Hemos entonces aprobado el planito y hoy día es nuestro primer taller. Vamos a hacer entonces la memoria descriptiva. ¿Qué tiene que tener la memoria descriptiva? Descripción del proyecto, descripción de los sistemas sanitarias adoptados, descripción de los principales resultados obtenidos en la memoria de cálculo y otras aclaraciones de interés. Entonces, aquí no voy a hacer nada de la memoria de cálculo todavía. No estoy haciendo nada. ¿No es cierto? Memoria descriptiva es siguiente orden. Descripción del tipo de proyecto, descripción del inmueble, descripción de los sistemas a diseñar, agua fría, alcantarillas sanitarias, agua civil, contra incendios y hasta ahí no más. Simplemente vamos a hacer eso. Descripción, otra vez, del tipo de proyecto, del inmueble, de los sistemas a diseñar, ¿no es cierto? Y nada más. Bien, señores. Entonces, vamos a ver eso. Para eso, vamos a ver un poquito un cálculo de una vivienda. Entonces, vamos a tener las generalidades, o sea, esta descripción, tendrá la descripción del tipo de proyecto donde está la casa, descripción de las plantas, planta alta, planta baja, planta semisótono, demanda de agua, hasta ahí no más es. Entonces, toca ver eso, señores. Falta aquí una cosa que me pide el reglamento Avis. El reglamento Avis me pide primero la descripción del tipo de proyecto. Esta vendría a ser la descripción, ya no es de eso, sino descripción del inmueble. Y primero tendría que tener el tipo de proyecto, ¿no? Ingeniero, buenos días. ¿Está compartiendo pantalla? No, enseguida. Voy a hacer el tipo de proyecto, voy a describir el tipo de proyecto y aquí voy a poner. Entonces, a ustedes van a hacer su plantilla, por favor. Ya, tiene que ser una plantilla. En la cual, a ver, ¿cómo es la plantilla? Vamos a ver. Vamos a hacer una plantilla del siguiente modo. Vamos a dibujar entonces. ¿Qué sé yo? Una forma, un cuadradito. Aquí. Este es el primer cuadradito sin la cosa. Y aquí vamos a poner, dividir en tres partecitas. ¿No es cierto? Aquí la otra partecita. Listo. Entonces, esta plantilla tiene que hacerse ustedes, ¿ya? Es muy sencillita, ¿no? Aquí van a tener una vaina así. Y aquí el otro lado también va a tener una vaina así. ¿Sí? 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 Y aquí abajo tienen otra vaina así. Entonces, dibujen, por favor, en su... Listo. Entonces, esa es su plantilla, por favor. Ya, de dibujo. Entonces, aquí, en esta parte... Un cuadro de texto, aquí voy a meterle entonces varias cositas. Aquí voy a meter el nombre del proyecto. Y en este caso, directamente le voy a poner instalaciones... ...hidrosanitarias. ...hidrosanitarias. A la vivienda. ...hidrosanitarias. 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 aquí ok, ese es uno el otro aquí ok perdón, perdón, perdón aquí lo que voy a poner vamos a ver un cuadrito de texto nomás por aquí aquí voy a poner resultados principales listo aquí logo entonces aquí va a venir el logo, ¿no? logo de tu empresa resultados principales y la página aquí tú puede ser tu dirección empresarial ¿bien? dirección empresarial eso quiere decir tu nombre donde se te puede encontrar celular no celular pero por lo menos tengo que tener el correo electrónico ¿ya? ¿de acuerdo? entonces ahí tienes el logo resultados principales aquí página 1 tiene que venir página 1 página 2 ok aquí aquí página 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 ¿cómo que lo vamos a llamar? página no hay problema ahí está ¿qué página es? todas esas cosas ¿no? bien ahí está eso tienes que hacerte por favor en tu en tu en tu en tu en una hojita papel tamaño carta por favor haciendo ¿ya? porque así me van a presentar sus resultados entonces vamos a ir haciendo conmigo entonces aquí ya está uno dice ¿no es cierto? aquí yo tengo que ser con cuadro de texto cada vez por favor pero ustedes ya listo entonces aquí un aquí es un titulito ¿no? ¿no? un tipo de proyecto de proyecto los conmigo por favor hacen el tipo de proyecto ¿no? conmigo hacen el tipo de proyecto y dicen ¿qué tipo de proyecto seréis señores? no ustedes están haciendo a mano ¿no? proyecto hidrosanitario diseño hidrosanitario diseño hidrosanitario de la vivienda unipersonal tenisiente a los señores holanitsudanito nito y señor ¿no es cierto? consta de dos puntos diseño agua fría agua caliente entonces tienes que poner ¿no es cierto? agua caliente alcantarillón sanitario alcantarillón pluvial listo eso tiene que ser eso es ¿no es cierto? obviamente esto bonito van a poner bueno ustedes ya están haciendo a mano esto ¿no? ingeniero disculpe sí podría agrandarlo un poco más no nos se logra ver la letra ahora sí ahora sí ya haciendo haciendo por favor porque si se atrasan están fregados y bien fregados porque al final voy a decir suban voy a decir 100% que voy a decir suban entonces conmigo están haciendo tipo de proyecto pluvial sanitario y demás ahora sí dos esto puede ser incluso que se yo título una cosa así así entonces aquí control copy control v entonces aquí vamos a hacer ya no tipo de proyecto sino este va a ser este ya es dos dos descripción de la vivienda vamos a ver otra vez el avis esta es mi avis ya tipo de proyecto descripción del inmueble ajá vamos a ver entonces venimos a nuestro proyecto ¿no es cierto? y decimos descripción del inmueble mayúscula ¿no? ya entonces aquí en la descripción del inmueble tienen que poner ustedes todo lo que el inmueble tiene aquí está descripción del inmueble ¿no es cierto? ya todo esto por favor ¿de quién es figura 1? esta figura 1 tiene que hacer copy paste de lo que tienen ¿no? ustedes en otras palabras van a sacarle una foto y la pegan nomás ahí si no tienen por el momento no la suban porque por ahí algunos no tienen habilidades para hacer esto pero ahí tienen ¿qué necesito entonces? necesito vivienda de quien pertenece y ya está ¿no es cierto? plantos arquitectónicos aprobados la ubicación la descripción de las plantas listo ubicación descripción de las plantas ¿qué tienen? entonces hago aquí ya voy a mi a mi a mi cosita tengo que ser entonces aquí ¿qué hemos hecho? la ubicación ¿qué servicios tienen? ¿cuántas plantas? ¿cuántas plantas? son dos plantas de planta descripción planta baja ¿qué quiero decir con descripción de planta baja? tiene living tiene comedor tiene qué sé yo cocina lo que sea escritorio cien metros cien metros de jardín todo una descripción lo propio con descripción pautata ¿qué cosa tiene? la planta alta dormitorios un baño un baño un baño en suite un baño compartido ¿qué más tiene? todos esos cosas tienes que poner en la descripción del inmueble ¿ya? todo tres vamos a ver qué dice nuestro Avis ya hemos hecho la descripción del inmueble descripción de los sistemas a diseñar listo hasta ahí va a ser el trabajo de entonces vengo nuevamente entonces sistemas a diseñar ya o sea entonces tengo que ver las facilidades sanitarias ¿qué son las facilidades sanitarias? un baño de abajo en planta baja baño de visites contiene el baño de visites contiene entonces tan tan que contiene que se yo estrellita inodor un inodor un lavamanso listo que aparte de baño de visites tienes lavaplatos o cocina ¿qué tiene la cocina? tiene un lavaplatos con dos bachas listo jardín ¿qué tienes en el jardín? son solamente facilidades sanitarias nada más en el jardín tienes que se yo tienes un lavaplatos perdón Walter ¿cómo estás Walter? y listo a partir de este momento está abierta hasta la hora límite es la hora de entrega por favor de todo esto ya ya tiene que estar parte de su proyecto entonces vamos a crear una tarea título descripción memoria descriptiva pero memoria descriptiva subir escaneado listo entonces crear tarea todos los alumnos instalaciones sin rechicción tema expuesto hoy día se entrega muchachos hoy día sábado se entrega hora de entrega nueve diez menos cuarto nueve cuarenta y cinco publicar cualquier cosa más de las nueve cuarenta y cinco no es que se han aplazado pero no tienen puntaje listo señores haciendo por favor haciendo ingeniero en computador iba a ser para hacer o a mano directamente no todo a mano no recibo nada en computador ser los axa en computadora te los rechazo nada 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 gracias es necesario que tenga el formato que nos ha dicho ya con el formato para eso le estoy dando formato si es una rayada con escuadra miserable cuatro rayas locas son el trabajo es miserable cuatro rayas locas podría presentar la parte superior por favor parte superior de que de la planilla Inge exactamente Inge los repitentes ya lo podemos subir a esa parte claro repitente subiendo por favor pero en este formato no obviamente no van a poner ningún logo no por el momento ya tienen su tareita voy a dejar de compartir por favor bien no 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 no